Hola culeros de la creación. Les habla el pendejo de Arturo1990. Sí. Soy uno más de los muchos gilipollas que ya saben cómo instalar el textalout con las voces locuendo. Sí, el mamabicho Jorge de España. Ya como me uní al grupo de tiraderos, hoy les quiero hablar del puto canal Disney Channel. No sé en sus países pero en mi país es el canal 31. Ese hijo de puta canal ya me chupa un huevo, se pasan el fucking día entero enseñando los mismos estúpidos programas. ¿Qué mierda ya no saben qué hacer? Porque no mejor hacen algo par la sociedad y dejan sus estúpidos programitos de mierda para otra generación. Todo el mundo anda pa' arriba y pa' abajo con el estúpido Disney Channel Programation. Que si cuando sale Hannah Montana. Que si con la Chittagurs, que si High School Musical. Joder, ya estoy cansado de esa mamada. Ustedes tal vez dejarán comments diciendo que no lo vea. Pero joder. No es que yo lo vea, es que los estúpidos sobrinos, primos, y hasta la hija de puta de mi abuela se pasan viendo esa huevada. A veces quisiera agarrar la televisión y metérsela por el culo a esos pendejos familiares míos. Maldición. Ya mismo me estoy encabronando. El anticristo y sus videos son bien perrones y hablan de los estúpidos malparidos errores de la creación del grupo RBD, sus fans, y el pelapíjapo el toriqueño de, ay yankee. Pero por favor anticristo. Mátalos ya porque si no, yo también me convertiré en un asesino en serie y mataré a todos los pendejos del canal Disney Channel S. Ay hijo de puta. El otro día estaba en el cine y vi que estaban presentando un preview de la nueva película que viene de la escuela musical parte 3. Jurao que cuando ese puto preview salió la sangre se me subió al cerebro. Que jodienda. No basta con la maldita televisión. También nos quieren meter la programación del estúpido canal hasta en el cine, ya mismo busco a Rico Comel, y a su chulada de mujer y vi para que me ayuden a ir a Amunaptra, a buscar el libro de la muerte con el que revivieron a Imhotep, para revivir al pendejo gilipollas de Walter Disney y para meterle una piña por el culo por dejar que sus seguidores inventaran tantas porquerías. ¿No fue suficiente con tu maldito parque de diversiones? Si a eso se le puede llamar diversión. ¿Al puto de Mickey Mouse? ¿Pluto y a los demás mamagüevos de la casa de Mickey? Joder que ya me estoy embobando con sus pendejadas. Otra tipeja que parece que no puede esperar a tener 18 años para encuerarse es la pelabicho de Hannah Montana o mejor dicho, Miley Cyrus. Esta pendeja tiene 15 años y ya anda enseñando los calzones, tirándose fotos que ninguna niña de 15 años debería estar haciendo. Está bien que se te entienda que eres de la farándula pero mija, no vas a vender más disco ni serás más popular porque andas enseñando tu barrigita, tu graciel, tus calzones, y tu culo. Por dios Bill Ray Cyrus. ¿Qué le estás enseñando a tu hija? Si yo fuera tu agarraría a esa pendeja y le partiera la madre esa que tiene. Aunque en el dicho hijo de puta programa que tienes en la tele no tiene mamá. Pero yo si la pongo a que me de muchas mamadas para que aprenda la hija de puta que tienes. Otra mierda que me encabrona es los pendejos del grupo Jonas Brothers. Díganme. ¿Qué es esta mierda ahí? ¿Qué hijos de putas? Los tíos son como putas sin bichos, ni tetas. Me cago en sus putas madres los maricones pendejos esos. Dígame qué es esa mierda de los pantaloncitos apretados. Joder que si son emos ya díganlo porque dis que si son del rock los rockeros no se visten como maricas. Mejor canten canciones de campamentos, pónganse en faldas, y píntense en acuarelas en la cara como los pendejos de RBD porque para su género, su vestuario no pega. Bueno ya me voy pal carajo porque me cansé de hablar de estos pendejos. Se despide Arturo1990. Adiós.